Hola a todos amigos, picateclas y amantes del conocimiento y de las buenas prácticas que es por supuesto lo que enseñamos en estos vídeos y lo que predicamos con el ejemplo no en todas las ocasiones, en el mundo de la promoción casi siempre, no siempre en nuestro ámbito privado, a veces, de vez en cuando vamos a ver un vídeo muy interesante, sobre todo para aquellos que queráis dar el pequeñito salto en el desarrollo Javascript y plantaros ya en la élite, los que somos, bueno, pues los buenos, los que manejamos el cotarro en el día de hoy vamos a trabajar, y como ya ponen el título del vídeo, por lo tanto no hay ninguna sorpresa que yo lo estoy diciendo ahora mismo, con aquellos métodos de Javascript aplicados sobre Arrays que son sumamente interesantes, que nos van a servir pues para más o menos agilizar nuestro desarrollo y para conseguir unas técnicas un poquito avanzadas de cómo trabajar de manera rápida, sencilla y muy profesional con los Arrays en el mundillo del Javascript vamos a buscar, vamos a mapear, vamos a filtrar, concatenar, etcétera, etcétera bueno, pues lo que vamos a empezar es, por lo menos yo he definido aquí un Array de productos y en cada una de estas, las posiciones del Array, he definido un objeto Javascript todos tienen la misma estructura, nombre, precio y departamento, para poder jugar un poquito con ellos sumas, restas, buscar, etcétera, etcétera, filtrar por departamentos y vamos a empezar a ver los diferentes métodos el primero que vamos a empezar viendo es el método find, voy a bajar un poco la consola es el método find, el cual nos encuentra la primera aparición de lo que estemos buscando dentro de ese Array todos estos métodos siguen más o menos una misma estructura y esa estructura es que por parámetro reciben una función anónima y esta función anónima se ejecuta tantas veces como elementos tengamos en el Array dependiendo del método, más o menos, porque hay algunos que antes de que se termine de recorrer todos los elementos del Array, ya deja de ejecutarse, como puede ser el método find pero tenemos que tener en cuenta que la función anónima que le pasamos a cada uno de estos métodos se ejecuta por cada elemento del Array bueno, pues vamos a ver el método find todos estos métodos se aplican sobre nuestro Array, en este caso se llama productos el método find, lo dicho, recibe por parámetro una función anónima vamos a utilizar la nomenclatura de S6 con la flechita y tal pero se puede utilizar el function igualmente bueno, ¿cómo vamos a hacer la búsqueda de los elementos dentro de nuestro Array? esta función tiene que devolver true o false dependiendo si encontramos o no el elemento que queremos devolver yo por ejemplo voy a buscar alguno que sea o que tenga el nombre muebleTV vale, tenemos aquí muebleTV por lo tanto tengo que identificar cual de estos ítems porque esto se ejecuta por cada elemento del Array es decir, se ejecutará 6 veces ¿vale? cual de estos elementos su nombre coincide con muebleTV bueno, pues si yo retorno item.nombre igual a al mismo que tengo arriba esta parte me va a devolver true siempre y cuando el nombre del ítem coincida con este ¿vale? y en ese momento saldrá de la función find y me devolverá el elemento dentro de un objeto que yo puedo pues meter dentro de una constante por ejemplo la que voy a llamar muebleTV v, 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 ya la tengo casi ¿vale? dentro de esta variable muebleTV tendré el ítem que corresponde con esta condición bueno, pues vamos a verlo voy a hacer un console.log del mueble y lo vemos en la línea de comandos lo voy a ejecutar con node para que sea mucho más fácil y no tenga que integrar dentro de una página web bueno, pues node se llama index.js ejecutamos como vemos lo que nos devuelve es el objeto concreto que se corresponde con la condición que nosotros hemos puesto siempre que devolvamos true aquí para de hacer la búsqueda y nos devuelve el objeto en concreto la primera aparición que nos devuelva true con esta condición esto se puede hacer un poquito más complejo y por ejemplo utilizar lo que sería una expresión regular el método text nos iguala una expresión regular con el nombre del elemento que estamos trabajando bueno, pues igual retornamos la expresión regular sería sobre la palabra mueble de manera global mueble ya digo, la función test lo que hace es aplicarnos esta expresión regular sobre el elemento que queramos en este caso el ítem.nombre y nos debería devolver pues exactamente lo mismo si lo ejecutamos ¿veis? con esta expresión regular nos da más flexibilidad a la hora de buscar un elemento dentro del array bien siguiente función esta está muy bien para buscar cositas dentro de arrays ¿vale? la siguiente función sería la función map esta función map lo que hace es ejecutarnos tenemos una serie de sentencias o métodos etcétera, etcétera sobre cada uno de los elementos del array es decir nos va pasando por cada uno de los elementos del array y nosotros podemos hacer lo que queramos con ellos por ejemplo le vamos a aplicar el IVA al precio de cada uno de los productos nos devuelve un array con los nuevos objetos generados lo voy a llamar productos IVA y lo único que voy a hacer es sobre mi array de productos aplicar el método map lo dicho todas, todas las funciones reciben por parámetro una función anónima cuyo parámetro de esa función anónima es cada uno de los elementos del array bueno, pues lo que voy a hacer es modificar el precio ítem.precio y esto es igual pues al ítem.precio más aplicado el 21% de IVA ¿vale? y pues lo que hago es devolver el ítem ya modificado ¿vale? si hago un console.log de los productos con IVA productos con IVA veremos a ver que nos aparece ahí tenemos los productos a los cuales se les ha aplicado el IVA pero ojo voy a hacer un console.log también de productos a ver que ha pasado voy a ejecutarlo y veis que también a los productos se les cambia se le cambia el IVA evidentemente nosotros lo que estamos haciendo aquí es que a este ítem que es el objeto original le estamos cambiando el precio por lo tanto se está metiendo dentro de este array pero no se está metiendo un nuevo objeto sino que se está metiendo la referencia al objeto antiguo que estaba en el array anterior por lo tanto lo que tendríamos que hacer sería crearnos aquí una variable que fuese nuevo precio por ejemplo y mediante el método async por ejemplo de object o haciéndolo con la nomenclatura de los tres puntos podemos crear un nuevo objeto cuyo precio sea el nuevo precio por lo tanto lo que tenemos que hacer aquí es crear un nuevo objeto con todos los elementos de ítem esto lo hacemos de esta manera y cuyo precio ya no es el precio que tenía antes por lo tanto lo vamos a sobreescribir su precio es new precio de esta manera es así que estamos generando un nuevo objeto el cual pasará a formar parte de productos IVA voy a imprimir primero el producto a ver si se modifica ejecuto no se modifica vamos a ver si productos IVA si que lo tenemos modificado hago el console.log y veis que a esto si se le aplica el IVA así que hay que tener mucho cuidado para no modificar el objeto original porque puede tener esta serie de problemas la siguiente función con la que vamos a trabajar es filter bueno filter también es muy interesante lo que nos permite es recuperar un nuevo array con todos aquellos elementos que cumplan con el filtro que nosotros le especificamos dentro de la función anónima lo que voy a hacer es crear un array que sean los productos del hogar tenemos una propiedad en todos los productos que es departamento voy a filtrar aquellos cuyo departamento sea hogar bueno después sobre mi array de productos aplico la función filter y como en las anteriores recibo una función anónima y esta función anónima se ejecuta tantas veces como productos tengamos si devuelvo true el elemento se mete dentro del array si devuelvo false el elemento no se mete dentro del array por lo tanto estoy filtrando bueno pues simplemente tengo que hacer la comprobación de que el departamento del producto sea igual a hogar y en este momento estaré filtrando cuando esto me devuelva a true es decir que el departamento corresponda a hogar se meterá dentro del array voy a hacer un console log para verlo de productos hogar voy a comentar el de arriba y vamos a ver que pasa ejecutamos como vemos solo tenemos aquellos que corresponden a hogar sartenes máquinas de palomitas muebles y los tuppers por lo tanto es una función muy muy interesante sobre todo para el tema de filtrados rápidos yo de esta manera con pocas líneas puedo filtrar un array grande sin necesidad de hacer force complicado sin necesidad de crear otro array por mi cuenta y rellenándolo etcétera etcétera el siguiente método comento este el siguiente método sería every este lo que nos permite es mediante una condición aplicársela a todos los elementos del array y si todos cumplen con esa condición nos devuelve true si no nos devuelve false lo que voy a comprobar es que si el precio es mayor o igual que 100 en todos los productos que como vemos no vale bueno pues lo voy a comprobar voy a crearme una constante que es check y sobre el array de productos como he hecho hasta ahora voy a aplicarle el método every como siempre recibe función anónima con cada uno de los items y lo único que tengo que aplicar aquí o que devolver es la condición que quiero que cumplan todos los elementos bueno pues el precio de cada uno de ellos sea mayor o igual que 100 si todo va bien este check nos debería devolver un false vamos a probarlo nos devuelve false vamos a probar a ponerle un 1 que el precio de todos los elementos sea mayor o igual que 1 comprobamos y nos devuelve true vale todos cumplen con esta condición por lo tanto el check nos devuelve true función súper útil para comprobar de manera muy rápida una condición sobre todos los elementos del array en este caso ya digo como antes no tendríamos que recorrerlo con un for no tendríamos que estar comprobando cada uno de ellos ya con esta simple estructura tenemos a disposición nuestra este tipo de este tipo de comprobaciones vale la siguiente muy relacionada con every es some some lo único que hace es que si alguno de ellos cumple con la condición que le pasamos dentro de la función anónima nos devuelve true bueno pues vamos a hacer por ejemplo alguno sobre el array todos los métodos son sobre el array some reciben la función anónima con el item y voy a comprobar que el precio sea mayor de 500 por ejemplo si alguno es mayor de 500 que alguno me devuelva la variable alguno me devuelva true pues item precio vamos a ver si alguno es mayor igual que 500 si el ordenador PC pues compruebo alguno ejecuto vale como alguno de ellos supera los 500 euros de precio los 500 lo que sean de precio voy a poner 5000 si alguno supera los 5000 me debería volver true como ninguno lo supera me devuelve me devuelve false y por último la última función que voy a tratar dentro de esta lista de funciones que son súper interesantes es la función reduce en la función reduce lo que voy a poder hacer es sumas de elementos dentro de diferentes objetos que tenga dentro de mis arrays en este caso lo que voy a sumar es el precio de todos los elementos de mi array voy a crear una constante que sea precio total bien escrita sobre mi array de productos le voy a aplicar el método reduce el método reduce recibe una función anónima con total que es lo que yo voy a ir sumando lo que voy almacenando durante las diferentes ejecuciones y el item de siempre recibe una siguiente un valor inicial vale para ese total en este caso le voy a poner cero como valor inicial para que empiece a sumar a partir de cero bueno pues simplemente tengo que almacenar lo que ya tengo en total más el precio de cada uno de los ítems que se va ejecutando o que van pasando por esta función anónima vamos a comprobar haciendo un console log de precio total lanzamos 976 vale pues será la suma de todos estos de todos estos precios esto es súper interesante para hacer este tipo de cosas vale cosas que podemos sacar en claro de aquí con funciones muy muy simples podemos hacer comprobaciones un poquito complejas sobre todo para filtrar para recuperar elementos para ver que tenemos en nuestros arrays para aplicar a todos los elementos del array algo etc etc esto se puede poner incluso un poquito más más elegante por ejemplo el del filter si solo tenemos una línea isla de return este return se puede quitar se puede pasar la línea de arriba eliminando las llaves y todo quedaría en una misma línea y esto es una línea bueno que se puede se puede utilizar y ya nos hace algo bastante complejo que es filtrar por departamento por ejemplo que puede ser muy útil si estamos recuperando elementos de una base de datos y tenemos que organizar una búsqueda etc bueno pues espero que os haya gustado que os haya servido hay un montón de métodos de arrays muy interesantes estos sirven de mucho y se utilizan bastante y espero que los utilicéis en vuestros maravillosos desarrollos seguimos viéndonos y espero que sigáis programando un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.